Hola que tal amigos del muro de Sibar Rodrigo con ustedes esta noche pues queremos llevarlos a un viaje super especial antes conocido como Irak, ahora el centro de San Salvador sé que se van a sorprender muchas personas porque quizás no han ido y no han visto todo lo bonito que ahora está en el parque así que vamos a darnos cuenta de todo lo nuevo que hay y espero que les guste este viaje, así que comenzamos vengan a bailar conmigo nos encontramos ya aquí, vean que chulada por acá si ustedes hubieran venido antes aquí llovían las balas pero ahora llueve en alegría señores, si así que vean por acá, vamos a encontrar un a ver si encontramos un parqueo por acá, que paso callate vos aquí está, vamos a ver que nos espera en este viaje en nuestro bello centro de San Salvador hola amigos del muro de Sibar, estamos aquí en el centro de San Salvador hemos llegado hay un ambiente super bonito, hemos llegado a un lugar super bonito quiero empezar diciéndoles que tenemos aquí a nuestro palacio nacional yo sé que nuestro amigo Jonathan hizo un video de adentro del palacio, super bonito y también quería comentarle que por ese lado hay un edificio que yo sé que todos conocen la biblioteca nacional, pero muy poco entraron, no se dejen de mentira, muy poco entramos a leer los libros ya nos exhibiste todos conocimos el edificio pero muy poco conocimos adentro, así que vamos a rondar por aquí a ver que encontramos qué sorpresas que nos esperan en este lugar, así que seguimos, acompáñenme nos encontramos aquí con el mini drone salvadoreño señores, mini drone salvadoreño que mi amigo Eliseo nos va a dar las instrucciones porque esto es algo delicado que ustedes deben saber cómo se usa ¿es miserable? ah caray eso si me interesa eh ah dígame Eliseo, cómo es este volado? pues este es un juguete sencillo, pero no tan desechable, pero que se le puede cambiar hasta la batería sí, sí ahora las instrucciones serían las siguientes yo les he dibujado una flequita así y viene marcado, ah, viene marcado para que no se confundan, hay dos formas de agarrarla de aquí de la rueda o hacia abajo si nos agarra de aquí abajo, pues la va a bajar vamos a hacer una prueba, fíjense, van a ver todo el panorama de ustedes del centro así que justo como se usa aquí el mini drone salvadoreño, tírenlo, le vamos Eliseo una, dos, y meta la meta, la pinta y se va se va papá, se fue miren por allá, miren por allá de verdad, qué bonito gracias amigos, fue asombroso hay, hay un punto importante, la brisa debe de tirarlo contra la brisa ah, miren, contra la brisa, esos son puntos que deben de saber ustedes a tirar este volado ahorita viene de allá por otro lado y vemos como, como la cachamos así que ya saben, vean que bonito el drone salvadoreño señores miren señores, este drone salvadoreño solamente cuesta un dólar, un dolorcito de cabeza así que ya saben, nuestro amigo Eliseo anda regularmente por aquí por el centro pueden consumir el drone salvadoreño vamos a hacer una última prueba, Eliseo miren, ah no hombre, que este hombre es profesional ese sí salió chulo, ese salió chulo y no va a bajar ahí viene, ahí viene, ahí viene y ya la van señores, no importa, no importa eso la prueba es resistente el drone, ya vimos que es resistente Eliseo, muchas gracias, aquí está para ustedes lo que es, esto es un profesional vean el drone salvadoreño todos aquellos que se han de cortar cuando nos vieron cazando iguanas ahí en el río con ahondijas, así que ya saben, Eliseo por aquí nos va a estar esperando para que usted pueda consumir el drone salvadoreño señores aquí tenemos la estatua del capitán general Gerardo Barrio señores miren, ahí está, el caballito no es por nada pero tiene una picucha trabada ahí el hombre del cuello del caballo quizás a alguien se le traba picucha el detalle de los salvadoreños que siempre le ponemos su sabor a las cosas, así que vean que bonita estatua del general catedral catedral, miren que bonita catedral, aquí en el centro de San Salvador pueden venir a visitarla como era antes aquí? miren, la verdad es que gracias a Dios que horas son, son como las nueve y media de la noche y nosotros andamos aquí como que sin nada de verdad antes, yo sé que todos aquí recordarán como era, podemos darnos cuenta que ha cambiado el ambiente gracias a Dios, vamos mejorando como pueblo yo sé que la gente canta aquí, gente muy amable gente muy amena ya se van a dar cuenta vamos a entrevistar un par por ahí para que ustedes pongan que los salvadoreños son amenos a morir hay amigos del muro de Sibar yo sé que todos los del muro de Sibar nos caracterizamos por ayudar ustedes lo sabrán, así que estamos aquí con la niellita me van a vender unas papas así de la buena todo lo que hemos probado estas bolsitas de papas sabemos que son ricas señores prepárenme una con chilito y limón y de todo ella siempre se mantiene por aquí pueden venir a consumir acuérdense de comprarle a la gente cuando anden en estos lugares así que ya saben, miren, estas papas son artesanales 100% salvadoreñas son para chuparse los deditos así que vean la agilidad de la mamahilda prepararme la papita le hecha su limoncito, la sal vemos por allá que anda un zombi aquí de estos lados gracias muchas gracias nombre de verdad de hecho nada, me noto chile me noto chile y el limón extra así que gracias mamita muchas gracias recuerden ella se encuentra por acá siempre frente del casedral así que ya saben comprarle la papita a mamahilda que chulada que bonito miren lluvia de burbujas impresionante ver como ha cambiado aquí el centro de San Salvador antes usted pasaba aquí hasta ahora señores bueno lo único que hablaba aquí en la calle era Chucho pero ahora miren un montón de gente de verdad y el centro de San Salvador súper bonito podemos darnos cuenta que la gente anda disfrutando sin ningún problema así que ya saben si usted quiere venir a visitar el centro venga la entrada es completamente gratis así que ya saben pueden venir a visitar el centro vemos a los ciclistas miren qué pasa si alguien se anima a andar de bici de noche pues también puede hacerlo así que seguimos con el recorrido 6 dólares acá de esta marca 6 dólares malomitas de maíz tacora tacora la hora la hora la hora no es mi caballo es la chiquita mira que dibujo si esta chivo va muy bien este es uno de los pequeños trabajos que mandamos a hacer como muro de Sibar solo falta que me le pongan ahí un muro, bueno, yo tengo el muro Sibar así que es un mensaje subliminal para todos nuestros seguidores así que vean que chulada de dibujos, es que tiene salvadoras y artes señores bueno, como seguimos en el recorrido, centro de San Salvador señores sin ninguna normalidad, sin ningún problema, teatro nacional vean que chulada de dibujos que han dejado, yo de verdad invitamos a todas aquellas personas que no han venido a conocer, vengan, quítense el miedo de verdad, ya no es el centro que todos conocimos, hoy es un centro nuevo que vale la pena visitar y vale la pena compartir con toda la gente que anda por aquí así que les invito a que puedan acompañarnos y si usted tiene la ganas de venir al centro de San Salvador, vengan, no le va a pasar nada miren, ya llevamos como dos horas grabando y nadie nos ha quitado el celular así que esa es una buena señal amigos, seguimos aquí, miren, de verdad, quiero que ustedes se den cuenta que los salvadoreños somos súper pobiales, somos amigos, somos de todos aquí nos ha encontrado nuestra amiga, que ella tiene una memoria histórica impresionante ella nos va a contar cómo era antes el centro de San Salvador porque no crean, no tiene parecido así esto, así que, algo que usted recuerde de que, ¿cómo fue aquí el centro? yo recuerdo un centro nada que ver como lo es ahora ha venido a cambiar, pues este, el alcance que tuvimos anteriormente pues quien, quien tuvo la idea de cambiar el centro de la capital y pues, fue cambiando y quitando todas las carpetas de los alrededores antes de aquí pasaba la ruta 22 es cierto sobre esta calle pasaba la ruta 22 se topaba de buses todo esto, era imposible andar por aquí, lo atropellaban a uno era un caos era un caos total porque no se podía ni pasar la calle por el semáforo y en ese centro se arruinaba, los choques que se daban aquí en la cruz de la calle y todo eso, verdadero todo un Vietnam por acá y les comento, ahora ya no pasan carros ya no, cero carros cero carros, está súper bonito y como que había un montón de puestos incluso, había como hasta champerillos, verdad ventas, muchas ventas a la orilla en los pasillos no eran, no se podía caminar porque había demasiadas ventas, canastos lo jalaban a uno todos venga para acá, muchachos, chelitos les llama a uno, venga, venga acá les va a gustar el centro de San Salvador así que, este es el muro de Sibar desde el centro de San Salvador eh amigos del muro de Sibar quiero que cuenten esto, miren fíjense que aquí los salvadoreños tenemos nuestro léxico tenemos nuestras palabras yo sé que muchos de nuestros suscriptores son de otros países y quizás van a conocer palabras y quizás no aquí tenemos a un salvadoreño de los de verdad señores vamos a hacer unas preguntas y él va a darnos la respuesta correcta de lo que significa la palabra que yo le voy a decir por ejemplo, amigos, la palabra chachalaca chachalaca, que sería una persona chachalaca en El Salvador bueno, en sí, la palabra chachalaca, el significado a buen salvadoreño es alguien que le gusta maderear cotorro, como le decimos cotorrín, cotorrín un hablador la lengua suelta sí, que él habla aquí, habla allá, ese es un chachalaca un chachalaca así que ya saben, un salvadoreño le dice hey, que chachalaca no se ofenda, es que usted habla mucho otra palabrita, chambón ¿qué le dice a uno? que chambón, que salió de ese bolado bueno, hay muchas formas de interpretar la palabra chambón el chambón es aquel que jaraga, que las cosas no las hace bien digamos, va a lavar los trastes, pero los deja con jabón entonces, con comida ahí, y es posible que el cubierto o la cuchara no la lavo bien, que es de chambón para trabajar y otra va a decir, que chambonada hiciste, le dice pero por lo mismo porque el chambón es aquel que no puede hacer bien las cosas no, pero ella sabe no sean chambones señores me la han vendido en los platos otras palabras, que le dice a uno chero, es que pasó chero que podría ser chero el chero es alguien que se ha criado juntos cheraada ay, que así señores somos de la misma camarería cuando estudiamos primer grado y luego sacamos el dobeno y seguimos en el bachillerato y seguimos es que es cheraada, porque estoy con mi cheraada yo sé que todos tenemos chero así que ya sabes yo salvador le dice chero es nuestro amigo somos chero es cheraada algo tienen que ustedes también en el salvador es chale que cuando dicen uno chale vos chale a que se refiere? bueno el chale es alguien que es de color blanco y le dice el chale no has visto el chale vos como no? le dije allá hace poco lo vi pero a que se refiere? que el es de piel blanca a él le dice el chale a otra, a otra esta si, esta si le dice naco ay que naco que bárbaro bueno en el salvador como en otros países esa palabra es interpretada de otra manera pero acá en el salvador al naco le decimos al llorón que porque cualquier cosa llora no papá ya vieron ahí está naco si, le pega una patada y está llorando ay que naco eres y medio te ha tocado y ya está llorándole este es un naco pero en otros países el naco le llaman al mano quebrada ella sabe? si aquí paja esta si paja cuando uno llaman paja aquí uno paja habla y dice bueno la palabra paja es aquel mentiroso aquel pajero que las cosas no son pero él las inventa y dice este es pajero correcto? por favor y ahí es donde entro yo porque las cosas a él le añade mucho del cual Kean ni lo sabe jajaja ay bueno muchas gracias de verdad gracias no ahí vamos que bonito encontrarse en el salvadoreño así de verdad como salvadoreño usted habla con un salvadoreño y le va a pasar bonito así que de verdad hey recuerde centro de salvadoreño centro histórico centro histórico del mundo de Sivar gracias amigos del mundo de Sivar continuamos aquí encontrándonos gente bonita es que los salvadoreños son chuladas así que estamos aquí con nuestro amigo Giovanni que él pues ha viajado allá de otras tierras aquí y está en su tierra y él me dice que los salvadoreños siempre se llaman el corazón así que lo vamos a comprobar en esta noche vamos a hacer unas palabras bien salvadoreñas y él nos va a tener que decir el significado Giovanni la primer palabra buruca claro una buruca ahí sí me agarraste porque realmente yo me fui pequeño verdad me fui como de 8 años ya voy para los 45 años de edad entonces eso entonces agarre muy poco verdad pero sí conozco pero eso sí ahí sí ya va se perdió de la buena buruca la buruca es cuando usted se le tiran encima el montón de bichos de que se le tiran ahí y dicen eh vamos a la buruca y todos ahí que le sacan el aire a uno lleva una la siguiente palabra chajazo chajazo es lo que tengo aquí en la frente tengo una cicatriz un chajazo todos tenemos un chajazo por ahí todos salvadoreños tenemos algo un chajazo en una parte del cuerpo caballo yo sé que usted también tiene chajazo ya está viendo tienen un chajazo por ahí lo debe tener otra palabra vamos a ver esta palabrita permítame Giovanni vamos a ver botarate botarate ¿qué le dicen botarate? eso sí tampoco no me lo puedo cuando le dicen botarate a uno ustedes que dicen no me que no sean botarate que aguado que le dicen a uno que esto va a hacer que por todo ahí se anda quejando otra cosa esta sí va que le dicen a uno chivola que es una chivola una chivola pues bueno en otras partes le dicen canicas canicas es una chivola es una chivola son unas esperitas así de vidrio que miren si usted se tira al sol y bla le va por todos lados así que fíjense que también él pues anda por aquí conociendo y quiero que nos cuente la experiencia que le ha parecido el centro yo sé que usted quizás se fue muy pequeño pero se recuerda como era el centro antes aquí bueno cuando yo me fui pequeño en ese año 80 todo esto estaba apagado todo verdad esto casi bueno para mí todo esto es nuevo la verdad es otra cara y el ambiente de las personas que hay aquí verdad se ve la seguridad verdad muchos pensamos que el país está peligroso peligroso pero vemos aquí la calle está lleno de gente y son como casi las 10 si no me equivoco ya es tarde ya es tarde nosotros andamos aquí como que si no entonces es una buena experiencia recomendaría usted que la gente viniera a visitar el centro de San Salvador claro claro que sí bueno ahora en los canales de Salvador no solo vemos saldureños ahora verdad vemos ahora primero muchos mexicanos hermanos guatemaltecos hondureños costarricenses también verdad y yo sé que muchos de ustedes lo que están viendo de otro país que no es salvadoreños que los invitamos verdad a veces las noticias los equivocan al extranjero y no es así yo he venido aquí a confirmar eso verdad que no veo lo que saca la noticia el país ha cambiado para mejor para mejor mire qué bonito escuchar eso que un hermano salvadoreño venga a su tierra y diga hey esto está bonito de verdad esto ha valido la pena salir con su familia usted sale tranquilo todavía anda su celular o no su cartera o no su borrista y nueve de la noche y todavía andamos nuestras cositas así que eso es maravilloso les invitamos a todas las personas que quieran venir a visitar el centro de San Salvador que se apuntan así que muchas gracias hermano Giovanni gracias y nos despedimos aquí muro de ciber señores suscríbanse así que gracias bueno amigos esto ha sido el centro de San Salvador pues se dieron cuenta anduvimos en todos lados y encontramos gente muy bonita así que nos despedimos desde la plaza Morazán así que siempre haciéndoles la atenta invitación suscríbanse al canal recuerden muro de ciber señores suscríbanse inviten amigos ahí diganle que los videos están súper chivos y ya saben los esperamos ya saben un canal lleno de sorpresas rifas de todo señores así que nos despedimos de acá y recuerden si usted quiere venir a dar por aquí una su vueltecita pues no hay ningún problema un lugar seguro un lugar bonito gente bonita por todos lados así que nos despedimos ya 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 la ya ya la la ya ya la Gracias. 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 Gracias.